Hoy tenemos que ir, transitar nuestras calles de a pie, eso es lo importante, haciendo ejercicio, recuperando la movilidad de nuestros músculos y también revitalizando nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces un día tranquilo, un día sin tránsito vehicular, también sin contaminación, entonces esa es la connotación importante que tiene este día. Nosotros ponderamos esta oportunidad, esta ocasión, de que puedan participar todas las personas. Bueno, esto, bueno, realzando el día que nos dice la ley de que tenemos que respetar el medio ambiente, el día del peatón, el día del ciclista. Entonces por eso que nosotros no hemos querido dejar pasar por alto esta actividad y bueno, estamos acá y el orgullo más grande que puedo decirles yo es contar con nuestras autoridades principales, que en unos minutos lo van a ver, a nuestro alcalde, a nuestros asambleístas acá presentes, marchando con nuestros, caminando con nuestra gente. Sí, estamos justamente sumándonos a este día que es el día del peatón para tratar de mostrar a la población que necesitamos hacer ejercicio, mantenernos, digamos, en forma y bueno, también cuidar el medio ambiente a efecto de que nuestra población sea la beneficiada. Considero de que este día todo el mundo debe dedicarse a actividades deportivas, actividades que obviamente traten de proteger el medio ambiente, pero en esa línea felicitar a nuestro alcalde, ¿no?, municipal, felicitar a toda la institución, felicitar al pueblo, ¿no?, por cumplir, ¿no?, de manera disciplinada esta medida, esta acción nacional, cual es proteger el medio ambiente, proteger la salud de la gente, al verse declarado el día de hoy el día nacional del peatón. Para que todas las personas del día de hoy se sumen a esta campaña, que está, se podría decir que está ya normado por el Estado para que así mismo nosotros podamos salvaguardar lo que es la madre tierra. Sí, muy contentos porque tenemos la oportunidad, ¿no?, de andar con amigos por la calle, conocernos mejor, ¿no?, entre los compañeros del barrio y, nada, así divertirnos nomás entre amigos. Creo que es importante y gracias a este día podemos salir en familia, compartir con ellos, salir sin encontrar un vehículo en las calles, así que es importante, ¿no?, y participar en estas actividades especialmente por la salud mismo, ¿no?, y por el medio ambiente. Sí, feliz porque por lo menos un día tenemos para salir a recrearnos, ¿no?, sanamente. Evidentemente quiero decir que el gobierno municipal, dando cumplimiento a la ley 150 del 11 de julio del año 2011, que instituye cada primer domingo de septiembre el Día Nacional del Peatón y del Ciclista como una medida para poder proteger y cuidar nuestra tierra y la salud de la población. Estamos nosotros acá presentes llevando adelante esta actividad para demostrar que estamos dando cumplimiento a la mérito de la ley porque esto constituye un aporte más de parte nuestra a las medidas nacionales que se han implementado desde el inicio del proceso de cambio. ¡No, no! ¡Nos! ¡No! ¡Suscríbete!